Machu Picchu es una antigua ciudad inca ubicada en lo alto de los Andes, en Perú. Fue construida en el siglo XV durante el apogeo del Imperio Inca y se cree que fue un importante centro político, religioso y cultural. La ciudad está situada a una altitud de aproximadamente 2.430 metros sobre el nivel del mar y está rodeada por imponentes montañas, incluida la icónica montaña Huayna Picchu. La arquitectura de Machu Picchu es impresionante, con estructuras de piedra meticulosamente talladas que encajan perfectamente sin el uso de mortero. Entre los principales puntos de interés se encuentran el Templo del Sol, el Intihuatana, un antiguo reloj solar, la plaza principal y el Templo de las Tres Ventanas. También hay una red de terrazas agrícolas que fueron utilizadas para cultivar alimentos en las encinadas laderas de la montaña. Machu Picchu fue abandonada por los Incas en algún momento del siglo XVI, probablemente debido a la conquista española, y permaneció oculta para el mundo exterior hasta que fue redescubierta por el explorador Hiram Bingham en 1911. Desde entonces, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno. Su belleza, misterio y conexión con la historia antigua lo convierten en un lugar verdaderamente fascinante para visitar y explorar.